Prometen, promesa, les doy patas con eso Queremos ver patas de Raccoon, sí Les va a gustar, eh Queremos ver patas de Raccoon Están listos Van a venirme un mañana, vale A la cuenta de tres, uno Dos Y tres Ahí tienen, se ven los deditos Ahí tienen Ahí está, patas, momento, patas Uy, dicen así Oh my god, patas Ah, qué vergüenza A la cuenta de tres